Una circunstancia que se está presentando es que los hospitales privados nos están queriendo mandar a sus pacientes. ¿Sí? No, yo les recomiendo a los hospitales privados que atiendan a los pacientes que tienen hasta su recuperación total y no vean el hecho del pago o de la garantía del pago como la condición para tenerlos en sus instalaciones. No, humanidad, solidaridad, por favor. Así es que puede llegar el momento que utilicemos toda la autoridad del Estado para intervenir a los hospitales privados, ¿eh? Y no me va a faltar ni voluntad ni decisión. Llegado el momento para intervenir a los hospitales privados. Se los advierto. A veces que no, que no empiecen a jugar. De que ya no, ya no, ya no, váyanse, váyanse, váyanse. Porque no pueden pagar ya. No, se acabó esto, ¿eh? Estamos en un estado de emergencia. De emergencia. Así de simple. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.